La licenciada Lorena Méndez Deniz es la alcaldesa de Comalcalco y esta mañana está en la cabina de Telerreportaje. Hospital AIR presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida a Telerreportaje. Qué gusto tenerte en cabina. Gracias, muy buen día. ¿Ya lista para presentar tu informe mañana? Pues ya preparada todo un año de trabajo muy intenso, pero gracias a Dios el día de mañana podemos rendir cuentas del trabajo que realizamos en este año. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Cómo está Comalcalco en estos momentos? Pues de entrada siempre mencionamos que somos un gobierno de continuidad porque creo que tenemos que tener ese aprendizaje que cuando hay continuidad en un proyecto se puede avanzar en las metas, pues no más fácil, pero sí apresurar un poquito el paso. ¿Para ti fue menos complicado arrancar administración por lo que dejó la anterior? De hecho, la administración pasada a mí me deja un monto de 23 millones de pesos para poder trabajar los primeros tres meses. Iniciar con 10 proyectos que fueron la casa de día del adulto mayor, la reactivación de remodelación, perdón, de un centro deportivo, de un gimnasio. Pudimos también dar mantenimiento a dos lugares en el centro de la ciudad, unidades deportivas, el SEICO que también es del DIF. En total 10 obras fueron las que nosotros realizamos el año pasado, los últimos tres meses. ¿Cuál es el principal problema que enfrenta hoy Comalcalco? La seguridad. Es un problema que cuando nosotros tocamos puerta de casa por casa, pues era un problema que la ciudadanía nos manifestaba, aunque pues nosotros ya también conocíamos del tema que ese es uno del talón de aquí, les podemos decir. Que no lo pudo resolver la anterior administración y que ya un año de tu administración sigue siendo el principal problema. Es correcto. El tema de la inseguridad, sabemos que es un tema a nivel nacional, a nivel federal, es el resultado precisamente pues de todo el tema de poco crecimiento económico, un tema de corrupción, de lo que ya hemos mencionado en otros tiempos que estamos trabajando ahorita para ir combatiendo, pero pues sí es un tema que se tiene que tratar y que nos tenemos que ocupar y lo estamos haciendo, pero sí nos avanzamos pues lentos, podríamos decir. Hay por ahí un triángulo Cárdenas-Cunduacán-Comalcalco donde se mueve la delincuencia. Es correcto. ¿Hay coordinación con los alcaldes de estos municipios para hacerle frente, para cerrarle el paso a los delincuentes? Sí, mire, de hecho, pues con la estrategia de seguridad que implementa el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la República, nosotros cada ocho días acudimos a la mesa de seguridad que tiene la sede en el municipio de Cárdenas-Tabasco para coordinar las acciones que realizamos en la semana, los operativos coordinados. Este, precisamente el día de ayer tuvimos una reunión aquí en la ciudad de Villahermosa, este, con la mesa de seguridad estatal, donde hicimos una evaluación de cómo se había, cómo se está comportando el tema de la seguridad en la región. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y al respecto... Ya que traen esta evaluación, creo que es muy oportuno poderlo comentar con el auditorio. Claro, mire, estamos nosotros, este, el mayor delito que se comete en Comalcalco es el robo de motos. Tenemos una estadística de trescientos treinta y tres robos de motos en el año. Esta, este, desafortunadamente ocupamos el primer lugar en ese tema. Y, este, después el robo de autos. No somos primer lugar, pero sí se da mucho el robo de autos, sobre todo en lo que es, este, la cabecera municipal. Y, este, después de eso, otro de los delitos que nos peguen Comalcalco es el tema de violación. Entendiéndose que en el tema de violación, este, ya están consideradas las denuncias que muchas veces dentro del matrimonio las mujeres van ante la fiscalía e interponen denuncias cuando incluso son violaciones por sus propias parejas. Entonces, estamos actuando. ¿Qué vimos en este tema? Como bien señalaba, bueno, que tenemos que coordinarnos, este, Cárdenas, la zona más conflictiva que se vincula con nosotros. Es el área del poblado once de febrero, este, la playita, del lado de Santana, del lado de este, de Carlos Grín, para el lado de Comalcalco. Entonces, ahí es donde nosotros estamos trabajando y, sobre todo, estos datos son directamente de fiscalía y, pues, estamos trabajando de manera conjunta, organizada. ¿Cómo da resultados? ¿Cuáles son los plazos? Se termina este dos mil diecinueve. ¿Qué viene en cuanto a seguridad para Comalcalco para el dos mil veinte? En el tema de seguridad, estamos nosotros trabajando, primero, como bien hemos señalado, pues, no es con más policías, ni con más patrullas, ni con más armamentos, como vamos a pacificar. Estamos trabajando nosotros desde el municipio de Comalcalco para generar condiciones, implementando programas que puedan mejorar la economía de nuestro municipio. ¿Cómo cuáles, Lorena? Tenemos en el tema agropecuario, el tema de mecanización para la producción de maíz. Tenemos ahí un proyecto piloto que iniciamos en este año, que es para la producción de pollos ecológicos, que trae como propósito, uno, proporcionar proteínas, carne de calidad, para que mejore la salud, que no sea un tema nada más de medicina, sino incluso de la alimentación. Esto lo estamos trabajando con el área de desarrollo, fomento económico y atención a las mujeres, porque para poder empoderar en el tema de derechos humanos hacia las mujeres, para poder empoderar a la mujer, nosotros creemos que debe de tener también una actividad económica que le permita esa independencia y a favor de eso estamos trabajando. También creemos que las mujeres, hombres y mujeres, somos responsables de la educación de nuestros hijos. Sin embargo, muchas veces por el nivel de educación, que es algo también importante, a veces no se hace por querer hacer las cosas mal, sino por desconocimiento. Entonces, se está trabajando de manera integral para que haya también esa formación de padres, para ir no nada más conociendo los valores, sino practicando valores. Entonces, es una estrategia integral donde se fomenta la economía, donde se rescaten valores, donde se promueva el valor del trabajo, porque creo que eso es otro tema que también nosotros estamos promoviendo, el que las personas reconozcan que solamente con el trabajo es como vamos a desarrollarnos, desde la parte personal, familiar, comunitaria y lo que podemos aportar al municipio. Ocho de la mañana, un minuto, estamos platicando con Lorena Méndez Dennis, que es la presidenta municipal de Comalcalco. Lorena, referíamos hace un momento que el principal problema que tiene Comalcalco es el de la inseguridad, el de la violencia. ¿Cuál sería, en contraste, donde más se ha avanzado? En el tema de obra pública, en el tema de educación, en el tema de obra pública, nosotros destinamos este año el 48% del presupuesto destinado a la inversión pública, a la inversión social, en obras de infraestructura educativa, techados en escuelas de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, desayunadores, aulas, en el tema de vivienda, porque también nosotros creemos que tenemos que garantizar el derecho a la vivienda, a las familias, y de origen, pues mencionaba, si no hay una integración familiar, si no hay un espacio donde de origen se viva la armonía y la paz, pues no vamos a esperar que haya paz en la comunidad o paz en el municipio. Nosotros este año invertimos un poco más de, cerca de 69 millones de pesos para 801 acciones de vivienda, y pues para nosotros es uno de los programas que consideramos que es muy noble y que nos ayuda en el tema de garantizar una mejor calidad de vida para las familias, incluso, pues hasta, a veces hay resistencia de la ciudadanía, pero nosotros hemos incluido a familias que muchas veces los tenemos identificados, que son, tienen esa tendencia a cometer actos que no son lícitos, pero que nosotros creemos que es una manera de integrar y que es una manera de que la persona sienta que está incluida y que pueda aportar a la sociedad. Ocho de la mañana, tres minutos, el presupuesto dos mil veinte. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes hacen al gobierno del Estado, al Congreso Estatal? Mire, este año nosotros iniciamos con un presupuesto de setecientos, setecientos cuarenta millones de pesos, fue lo que nosotros consideramos. Terminamos con novecientos treinta y ocho millones de pesos, es el presupuesto final, considerando que solicitamos un empréstito, lo quiero también mencionar, solicitamos un empréstito que afortunadamente nos aprobó el Congreso. Inicialmente este empréstito era para la construcción de un nuevo mercado, hubo resistencia de los locatarios, no quisimos entrar en conflictos y apelamos de nuevo cuenta al Congreso para poder cambiar el destino, lo cambiamos para el proyecto de un bulevar que se está construyendo del entronque de la carretera Comalcal Coteco-Lutilla al bulevar Leandro Rovira Zaguade, y esto elevó un poco el presupuesto a novecientos treinta y ocho millones, pero estamos considerando nosotros un presupuesto alrededor de ochocientos sesenta millones. ¿Para dos mil veinte? Dos mil veinte, así es. ¿Ochocientos? Ochocientos sesenta millones. ¿Sesenta millones? ¿Qué te han dicho al respecto? ¿Se va a conceder este monto a Comalcalco? Este, esto alcanzamos los ochocientos sesenta millones porque hubo incrementos en el tema de los recursos que aporta la Federación. Este, nosotros obtuvimos ingresos considerables del nueve por ciento, el quince por ciento en participaciones en recursos del ramo treinta y tres, del fondo tres, este año, bueno, el año pasado se trabajó con ciento cuarenta millones, ahora nosotros recibimos ciento setenta millones, se incrementó el recurso para seguridad pública, y este, tomando como referencia este presupuesto, es que nosotros estamos estimando ochocientos sesenta millones, y yo creo que sí los vamos a alcanzar. La recaudación que nosotros tuvimos como meta este año cincuenta y cinco millones, y ya vamos en sesenta y tres millones, creemos... ¿Esto se superó? Sí. De lo que ya superamos. Habían estimado. Así es. Creemos cerrar en unos sesenta y cinco millones de pesos, diez millones más de lo estimado para este año. Ocho de la mañana, seis minutos, es importante comentar el tema del mercado. Recuerdo, en la anterior administración, recuerdo, vino un consejo ciudadano. Sí. Hacer un planteamiento del mercado. Que sale a favor, etcétera. Nos habían dicho que estaba en mal estado, que corría, de hecho, riesgo quienes se encontraran en el mercado por el problema de infraestructura que ya tenía el edificio. Bueno, tú logras poner el tema del empréstito, te lo conceden para el mercado, pero se cae por la inconformidad de los locatarios. Sin embargo, la pregunta es, ¿el edificio es un peligro? Es un peligro. Bueno, este, digo yo, a mí las cosas me gusta hablarla clara. Este, es un peligro, eh, 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 incluso, este, ahí falleció una persona por una explosión de un tanque de gas, tiene como tres años. Este, nosotros estamos trabajando, no quitamos el dedo del renglón. Este proyecto, este, nosotros lo vamos a presentar a nivel federal. Digo, nosotros vamos a hacer la gestión, no es nada seguro, pero sí insistimos en que sí se tiene que construir un nuevo mercado. Ahora, ¿no es negligente la autoridad municipal al concederle a los locatarios el no intervenir el edificio porque ellos no quieren, a pesar del riesgo que existe? Nosotros estamos haciendo la labor de convencer, porque, este... Es que hay cosas necesarias, hay cosas que aunque quieran o no quieran, se tienen que hacer, porque si no, existiría un riesgo que pudiera terminar en consecuencias fatales. Sí, aquí lo que nosotros vamos a hacer es hacer una revisión de las instalaciones, sobre todo las eléctricas, y las instalaciones, este, de gas, para, este... Digo, ya no podemos, porque nosotros somos tres años que estamos en el gobierno, y no podemos nosotros, este, parar, frenar, porque la misma actividad nos lleva a ejercer el recurso público. No es porque queremos o no queremos, los tiempos nos ganan. Entonces, este, nosotros como remediar para que no se ocasione una situación, este, que pueda poner en riesgo la vida de las mismas personas que son locatarios del mercado, como los que llegan al servicio a consumir. Este, este, digo, por eso no podemos frenar, no podemos tener un dinero estancado, pero sí vamos a trabajar este año, en el 2020, para buscar que no se vaya a suscitar un problema. ¿Cuál es el fondo con los locatarios? ¿Hay manos ahí que intervienen y estiran la liga? ¿Hay intereses de otra índole? ¿O no terminan de entender los locatarios el riesgo en el que están? Yo creo que, desde mi punto de vista, este, como que no tienen una visión de lo que pueden alcanzar ellos, incluso, este, la economía de su familia, el hecho de tener una infraestructura nueva que les pueda garantizar la seguridad y al, al, al usuario, al consumidor que quiera ir, pues, al mercado. Creo que es una falta de visión, no quisiera entrar en detalles de otro tipo, pero, por eso, comentaba que estamos trabajando en la concientización, que los podamos convencer. Son las ocho de la mañana, con diez minutos. Lorena Méndez, alcaldesa de Comalcalco. ¿Cómo definirías lo que esperas para 2020? ¿Cómo definiría? Bueno, ¿qué espero? Pues, esperamos seguir trabajando en equipo, lograr nuestras metas, nuestros objetivos que tenemos para el 2020, colaboración con el gobierno del estado, colaboración con el gobierno federal, trabajo en equipo, coordinación. Creo que eso nos llevaría a alcanzar, este, metas que nos hemos propuesto para el 2020. ¿Va a ser mejor que el 2019? Desde luego que sí. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Telereportaje. Gracias. Gracias a ti. Es la alcaldesa de Comalcalco, Lorena Méndez, Denise. Yo hago la pausa. Mi INE está hecha de confianza.